su profesora de filosofía de la ciencia. En este momento me presento ante ustedes en nombre del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Postgrado, ELIES. Es una clase o una actividad que la vamos a dinamizar porque me gustaría la opinión de cada uno de ustedes para poder compartir las experiencias de aprendizaje. En estas experiencias de aprendizaje entendiendo que la filosofía es parte fundamental del desarrollo de la ciencia y por supuesto del área del derecho, me gustaría establecer con ustedes un contacto a nivel metodológico y científico para que ustedes puedan ir perfilando todo su proceso de investigación que van a iniciar posteriormente a través de metodología con aspectos fundamentales dado a lo que es la epistemología, la ciencia como tal, el conocimiento y por supuesto el abordaje conceptual de teorías a nivel de lo que es la filosofía jurídica o dogmática de manera que ustedes puedan empezar a desarrollar un trabajo consciente y significativo a lo que son todos los procesos legales del derecho. Bueno, por aquí tengo a Luis Osuna. Luis, buen día, ¿cómo está Luis? Luis, quítale el... Disculpe, los demás cierren, buenos días, los demás cierren el audio, los demás cierren el audio para exactamente para irnos con acción. Ajá, Luis, buenos días. Buenos días, profesora, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿de dónde, de dónde, en qué lugar se encuentra Luis? En Barina, estoy en Barina, desde aquí, pues, atento a la enseñanza y, pues, escuchar y aprender y aportar cuando nos permita, pues, las circunstancias. Excelente, muchísimas gracias. Alejandro Celis, buenos días, ¿cómo estás? Por favor, cierren el audio los demás compañeros y cuando yo le... Buscar y corregir. Bueno, aquí me aparece Galaxy J, por favor, cerrar el audio para irnos conociendo uno a uno. Alejandro Celis, ¿cómo estás? Buenos días. Alejandro, buenos días. Me oye Alejandro, buenos días. Me gustaría que se presentara para... con sus compañeros que están en otros contextos. Doctor Celis, ¿podría conectar, saludar a todo el resto de sus compañeros? Doctor Alejandro. Bueno, entonces vamos con la doctora Hilda, doctora Hilda Borges. Este, un saludo, ¿cómo se encuentra? Para que le dé... Bien, gracias, doctor Celis. Ajá. Bien, gracias, doctor Celis, aquí en casa. Y muy atenta a todos los excelentes profesores que han hecho ambos profesores y me parece excelente todo lo que están aportando en pro de nuestro conocimiento diario. Excelente. Perfecto. Ahora vamos con Sandro, Sandro Márquez. Buenos días. Me disculpan, este, por favor, cerrar el audio a los demás compañeros, mientras sus otros compañeros se están presentando. Les agradezco. Cierren el audio, por favor. Ajá, Alejandro. Es Sandro, perdón. Buenos días, Sandro. Buenos días, Sandro. Sandro, no lo escucho. Sandro, no lo escuchamos. Sandro, no lo escuchamos no se oye en lo absoluto me disculpa para poder escucharlo tiene que abrir el audio Sandro no, no se oye si quiere le vamos a dar mientras resuelve el problema técnico le vamos a hablar con otro compañero Reinaldo Reinaldo Suárez por favor presentarse para su compañero si, buenos días buenos días Reinaldo buenos días compañeros bueno un gusto que te dejo hoy compartiendo esta actividad sincrónica en cuanto a la materia en la misma y bueno los recursos que podamos tener de ella para nuestra maestría doctora perfecto ¿y de dónde se está comunicando Reinaldo? perdón no lo escuchamos el problema es que todos deben cerrar el audio por favor Los Ángeles Sonia Galaxy 5 por favor cerrar el audio para que nos podamos escuchar todos ajá Reinaldo ajá todo así disculpe repítame la pregunta que de dónde se está conectando ah muy bien bueno este desde Maracay tenemos la oportunidad de bueno cada cena del IESIP y bueno se abrieron las puertas y bueno aquí vamos siendo participantes por este lado del país bueno y esperando que carezcamos en cuanto a la participación de personas que quieran ingresar participando todos los programas que el IESIP está ofreciendo y bueno en lo que pueda ofrecer a futuro doctora gracias gracias Reinaldo bueno efectivamente sí el IESIP abrió las puertas en la multidisciplinaridad no solamente para darles oportunidades de estudio a un grupo significativo de abogados de docentes de administradores sino que también todo ese conglomerado que quiera hacer estudios a nivel de inteligencia policial a nivel de ciencia forense y todas esas áreas que bien son afines al derecho también puedan estar ustedes participando en estas actividades bien ahora me voy con Alejandro Celis doctor Alejandro buenos días queremos saber que se presente a sus compañeros le puede quitar el audio ahora sí abrir el audio y presentarse creo que no tiene buena conexión Rosángela Rosángela Orellana por favor abrir el audio y presentarse a su compañero buenos días me escucha sí sí perfectamente Rosángela buenos días mi nombre es Rosángela Orellana soy abogado regresaba de la Universidad Santa María de Caracas Venezuela ah excelente y estás llamando estás conectada desde Caracas ah perfecto bueno bienvenida también a Liesi aquí hay un no estoy en el Táchira ah está en el Táchira bueno bienvenida hay un grupo muy nutrido y de verdad que eso me contenta sí Táchira ahora vamos con Sandra Sandra Mora gracias a usted Rosángela puede cerrar el audio un momento ajá Sandra buenos días cómo está Sandra ¿me escucha Sandra? bueno entonces vamos a conectar a David Camacho David buenos días cómo está muy buenos días doctora Dani Méndez y un saludo también cordial a todo el resto del equipo de esta aula virtual pertenezco a ese equipo nutrido ya en Barinas y que por razones circunstanciales ahora aterrizamos en el y decir a homologar unas materias y continuar nuestra preparación en la maestría que ya habíamos iniciado acá en Barino excelente David sí señor bueno aquí estamos para seguir sirviendo y para que ustedes logren esta meta que se planificaron bueno excelente bienvenido David gracias ahora vamos atentos a todos amén David amén a ver Sandra se puede comunicar ajá Sandra buenos días buenos días cómo está cómo está doctor seli buenos días mi nombre es alejandro ajá mi nombre es alejandro ajá doctor soy abogado ajá y actualmente ajá y actualmente bueno tengo bastante expectativa me desempeño como fiscal superior del estado táxil ah excelente como fiscal superior perfecto vamos eh tenemos bastante expectativa gracias con respecto a esta maestría perfecto bueno muchas gracias doctor alejandro bienvenido aquí estamos para seguir prestando un servicio académico humanista filantrópico que esa es la idea de que nosotros podamos ir desarrollando y cumplir con las políticas de estado de la universidad de casa para dar respuesta a todas esas grandes solicitudes de entendimiento y comprensión a nivel académico bueno ahora vamos maría teresa guerrero gracias doctor alejandro maría teresa puedes abrir el audio y presentarse hola muy buenos días maría teresa la escuchamos como están mi nombre es maría teresa guerrero soy abogada también ingresada de la universidad católica del táchira soy pues estudiante directamente en san cristóbal ay que bueno maría teresa bienvenida muchas gracias a su orden siempre sonia sonia maricela por favor puede quitarle el audio buenos días buen día me escuchan si si perfectamente buenos días mi nombre es sonia maricela sandoval vivo en sanatona del táchira soy licenciada en comercio internacional y abogada inicie con ustedes cuando tenían el convenio con la uva para el centro de baleada y pues estoy como prácticamente terminé hace un año prácticamente por el paseo excelente excelente bueno bienvenida vamos a dar a la actividad sé que me falta alguna persona por presentarse en el caso de Luis maricela ya puede cerrar el audio y le damos oportunidad a Luis Luis buen día joana joana buen día buenos días profesora joana escalante abogada egresa de la católica estoy ubicada actualmente en el táchira profe ah perfecto excelente joana bueno bienvenida entonces vamos a dar inicio con las actividades ya vamos a entrar como se dice en materia de conocimiento para que ustedes puedan comprender que sé que muchos de los que están aquí pues tienen conocimientos bases acerca de la filosofía pero vamos a a dar apertura al al desarrollo de esta temática vamos a ir con una primera presentación de filosofía para comprender un poco en sí que es la filosofía pero no como el amor a la sabiduría ni como la que en permanencia está dando los aportes significativos para la construcción de lo que es la ciencia y por supuesto la construcción de conocimiento vamos a dar inicio para que ustedes para poder compartir con ustedes pantalla ajá muy bien compartir perfecto ahora sí vamos a dar bien muchachos pues aquí tenemos claramente lo que es filosofía pero un entendimiento más amplio a lo que generalmente conocemos como filosofía que es el amor a la sabiduría una concepción de ciencia donde se abordan algunos problemas de la filosofía desde la era presocrática pasando por la filosofía antigua que inicia la era socrática la filosofía medieval la filosofía moderna y la contemporánea estos cuatro estas cuatro fases de la filosofía pues nos han venido dando aportes significativos y también comprendiendo que la misma jamás ha dejado de pasar ni de ser importante en la historia como pueden entender allí a grosso modo dice que es una reflexión de segundo orden en la que se trata de obtener ideas claras y distintas acerca de las reflexiones de primer orden es decir tenemos teorías tenemos ya preconcebidas y por supuesto concepciones y paradigmas ya preconcebidos pero como lo vemos nosotros desde nuestro punto de vista y como hacemos la adaptación necesaria de la filosofía a la disciplina del conocimiento en la cual nosotros estamos abordando en este caso el derecho la filosofía ha sido muy importante desde el estudio del derecho romano y la filosofía jurídica atendiendo también las concepciones novedosas del positivismo del neopositivismo y por supuesto fundamento de planteamientos bien importantes que hace Foucault acerca de lo que es la filosofía y más apegada a lo que es la filosofía del derecho y bien cuando nosotros hablamos de una filosofía como meta X donde X puede interpretarse como cualquier producto intelectual humano es decir lo que ustedes interpretan describen analizan y profundizan acerca de una teoría del conocimiento ¿por qué vamos con esto? porque en el momento que ustedes ejercen la selección de una temática para hacer el trabajo de investigación ustedes ya tienen que ir interpretando como esas teorías o esas metateorías van a permitirle a ustedes un abordaje claro concienciado y profundo sobre la temática que ustedes están desarrollando como bien es sabido la filosofía pues viene dando algunos aspectos coherentes con relación a lo que son los paradigmas el metodológico el ontológico y por supuesto el lógico semántico y más en el área del derecho ¿por qué razón? porque es que el derecho es teórico es de reflexión es de interpretación por lo tanto la dialéctica del conocimiento como es evolutiva y es cambiante la interpretación de la norma tiene que caracterizarse por algunos procesos claros en los cuales ustedes van viniendo y van abordando esas teorías por ejemplo como la metodología viene siendo el proceso como tal el camino que usted tiene como guía para construir ciencia y por supuesto existe la metodología de primer orden de segundo orden y de tercer orden en esta primera fase viene siendo todos los aspectos que usted tiene ya consensuados para seguir el método científico y encontrar una manera de abordar los contenidos que usted está desarrollando para por supuesto dar cumplimiento o un aporte sobre ya teorías preconcebidas y por supuesto los aportes finales que ustedes dan porque recordemos que aún cuando existan ya teorías preconcebidas que ustedes pueden ir abordando en el área del derecho teorías que vienen a transformar a cambiar normas a cambiar leyes porque realmente son significativas y adaptativas al contexto natural y social en el momento en que se vive en cuanto al ontológico pues viene siendo esa parte de la relación que tiene el sujeto en este caso el abogado con el conocimiento y por supuesto también viene siendo sistemático y dialéctico todo este proceso hasta que ustedes alcanzan la ontología desde pasar del primer orden con lo que ya existe con lo que ya está predispuesto y con lo que ustedes van a ir abordando en la ciencia y en el lógico semántico más aún en el área del derecho por ser interpretativo por estar dentro de lo que es la interpretación del conocimiento como tal de la ley de la norma entonces tiene que tener una lógica semántica siempre he escuchado que en el área del derecho una coma un punto puede cambiar totalmente la idea de un mensaje que ustedes quieran dar entonces es necesario que ustedes vayan abordando todos esos procesos atendiendo la importancia que tiene el método interpretativo dentro del derecho y por supuesto darle una lógica al discurso que ustedes presentan bien ahora viene este lo que es la el proceso de la ciencia como objeto de estudio de la filosofía muy bien tenemos aquí los internalistas y los externalistas en primer lugar los internalistas no toman en cuenta las influencias sociales y políticas ni cultural ¿por qué? porque ellos son desde un pensamiento dogmático poco escéptico es decir que creen lo que está y no van a ejercer influencias externas en ningún momento estos planteamientos en el círculo de Viena se crean atendiendo lo que es el dogmatismo el escépticismo y el relativismo ¿por qué? porque en la primera es lo que existe lo que está los escépticos generalmente creen que el conocimiento es lo que pueden observar y pueden ver sin ir más allá de lo que está oculto mientras y poco creen en las circunstancias externas y los externalistas mientras tanto creen la ciencia como producto del contexto cultural y científico de hecho yo estoy muy de acuerdo con ellos ¿por qué? porque nosotros no vivimos aislados no somos ni estamos cerrados en un contexto una burbuja recordemos lo que dijo McLuhan el mundo será una aldea global y es precisamente las tecnologías la comunicación y la información nos permiten a nosotros el abordaje de todo un contexto socio-cultural para nosotros poder atender lo que ya está escrito y poder hacerlo adaptativo a cada momento histórico en el que se vive y por supuesto viene el olismo como les decía como parte esencial e integradora que va en un espiral de crecimiento dialéctico y nos va permitiendo a nosotros ir incorporando nuevas teorías nuevas maneras de pensar nuevos discursos para poder generar y construir conocimiento y como y en correspondencia a ustedes que son del área del derecho pues esa interpretación a la norma ese conocimiento a la norma no queda en un solo plano a lo que ustedes comprenden no sino se deben a un conglomerado natural social y cultural en el cual ustedes hacen vida bien entonces tomando la ciencia como objeto de estudio de la filosofía tenemos por supuesto los aspectos fundamentales que sirven de reflexión filosófica sobre la ciencia tenemos la reflexión metascientífica y nuevamente vamos con los aspectos que le hablé al inicio pero en la reflexión metascientífica que a qué va cuando nosotros tenemos un conocimiento acerca de una teoría o acerca de un concepto la reflexión nos lleva a nosotros por supuesto tiene que estar fundamentada y tiene que ser a raíz de lecturas profundas y complejas que nos permitan a nosotros crear o generar nuevas teorías o modelos que nos permitan elaborar el conocimiento científico en este caso cuando hablamos de reflexiones metascientíficas se los toco en este momento por qué razón porque es que en el área del derecho siempre venimos predestinados a normas a leyes a reglamentos que y por supuesto al precepto constitucional que nos permite a nosotros ya tener claro cuáles son nuestros deberes cuáles son nuestros derechos y por supuesto las sanciones que en cada una de ellas existen pero también debemos entender que el individuo como tal muchas veces no se apega a esos preceptos legales sino porque el contrario infringe la norma entonces allí es donde nosotros desde esas posturas que ya tenemos científicas normados leyes reglamentos tenemos que hacer reflexiones para cómo abordar cada caso en particular aún cuando pueda ser el mismo delito resulta que las circunstancias son diferentes y ese abordado es lo que los va a llevar a ustedes a una conexión metascientífica muy bien ahora tenemos las cuestiones metodológicas con relación a los procesos que tenemos tenemos lo que es la metodología de primer orden está constituida por las tendencias de investigación o técnicas y análisis de las disciplinas ya sean empíricas o formales ejemplo indicar las condiciones para plantear un experimento en forma correcta bien tenemos el orden metodológico de segundo es la reflexión de orden sobre la ciencia o criterios de evaluación de la práctica científica es decir nosotros no podemos realizar un proceso metodológico sin evaluar todas las condiciones y circunstancias en las cuales nosotros nos conseguimos inmersos ejemplo el criterio debe tener un experimento para su resultado sea significativo para aprobar o refutar una teoría es decir la aplicabilidad no solamente es que vamos a experimentar nosotros llevarlo a un laboratorio no un experimento se puede hacer dentro de un contexto sociocultural donde nos encontremos y poder abordar a través de entrevistas encuestas cuestionarios abiertos cerrados todo lo que es los significados que puede tener la gente acerca de una teoría y por supuesto la evaluación de la maquinaria conceptual que tenemos con relación a lo que es la filosofía de la ciencia pues en esta parte el orden metodológico plantea los criterios metodológicos para decidir el aparato matemático más conveniente para una teoría hablamos del aparato matemático ¿por qué? porque podemos llevarlo a lo que es la estadística descriptiva de acuerdo a lo que hemos venido trabajando con encuestas o a la interpretación reflexiva de acuerdo si aplicamos lo que son entrevistas sencillas o a profundidad y por supuesto que se llegan las leyes científicas por un proceso de inducción o deducción cuando hablamos de inducción iniciamos con qué desde lo particular a lo general pero cuando hablamos de inducción iniciamos con lo general y nos vamos a situaciones muy particulares aquí estos dos métodos a seguir generalmente nos marcan la pauta cuando nosotros estamos en un proceso de investigación desde el enfoque ya sea cualitativo o ya sea cuantitativo sin embargo hoy día encontramos muchas misturas en la investigación como es el caso por ejemplo de las investigaciones combinadas mixtas otras le dicen complementarias pero que bien vienen dando como un apoyo un aporte para llegar a profundizar aún más en los procesos sin embargo también existen los que dicen que son radicales en su posición o es cualitativa o es cuantitativa y nada más pero eso también depende de la postura del investigador si quiere abordarla de una manera combinada para que ustedes puedan dar aportes y puedan mostrar ya sea estadísticas o ya sea interpretaciones basadas en la armenéutica para ustedes poder abordar el trabajo que ustedes van a realizar en el futuro y los de las cuestiones lógicas semánticas por supuesto supone el análisis y también lo que es la interpretación la armenéutica como tal para la reconstrucción de postulados científicos en estructuras formales aquí dice que se considera axiomática como la más apropiada para la reconstrucción de teorías y tenemos lo que son las categorías introducidas por Friedrich y Tarsky en los semánticos pero bien esto es de manera general cada quien puede abordar su proceso de investigación por supuesto atendiendo las posturas que ustedes como investigadores tienen porque nosotros somos de los que creemos en el IESI creemos que tenemos que respetar la idea del investigador porque es quien conoce el contexto conoce la problemática como tal muchas veces encontramos este jurados tutores que vienen cambiando desvirtuando la idea inicial ¿por qué? porque es una concepción propia del tutor o de los jurados no hay que respetar la idea y la investigación pero por supuesto dándole el aporte para que aborde la investigación siguiendo su idea que quede claramente siguiendo su idea para que tenga los resultados más óptimos entonces está claro que ustedes desde el inicio cuando comienzan a ver lo que es proyecto 1 y proyecto 2 ya van a tener una idea clara de lo que ustedes quieren abordar para su proceso de investigación las cuestiones también de lógica semántica también tenemos la relación entre la ley lógica y la teorización de primer orden es suficiente la lógica clásica para un discurso riguroso en ciencia hay quienes piensan que el método científico tiene que estar basado netamente en un abordaje riguroso sin desvirtuarse y por supuesto que el discurso esté apegado a la ciencia soy de las que creo que todo discurso tiene que estar apegado a la ciencia porque ya hay teorías netamente comprobadas claro está que eso no lo aleja al investigador de crear nuevas formas de pensar porque como les dije cuando se crearon algunas teorías y se han creado modelos vivían en contextos históricos distintos y por supuesto que cada contexto histórico tiene una realidad vivencial que les permite a ustedes en la actualidad adaptar las teorías para ustedes generar nuevas propuestas también y también tenemos la relación lógica y la teorización de segundo orden el problema la estructura formal de las teorías científicas son todas las lógicas equivalentes y en principio suficientes a lo de la clásica ya les dije anteriormente que se puede abordar indistintamente de los postulados que ya se habían planteado anteriormente de acuerdo al contexto en el que se vive y tenemos finalmente la relación entre lógica y teorización de tercer orden ejemplo cuál es la mejor forma de expresar el contenido semántico de una teoría axiomatizándola mediante la lógica de primer orden o mediante la lógica de la teoría de segundo orden en conjunto o mediante la teoría de tipo semántico eso ya ahí es donde va el abordaje de cada uno de ustedes tomando y haciendo un entretejido entre lo que es la lógica de primer orden y la lógica semántica de segundo orden para ustedes poder hacer un abordaje conceptual recordemos que las teorías que están recordemos que esa existencia nos permite a nosotros apegarnos ya a recursos teóricos para nosotros poder abordar y profundizar hacer más compleja nuestra investigación por supuesto fundamentándola porque a nivel de maestría la creación de teorías y modelos va más hacia nivel doctoral pero pero a nivel de maestría ustedes tienen que fundamentarse en teorías existentes para abordar esa teoría o ese análisis que sea documental que sea a nivel de una investigación descriptiva explicativa o atendiendo los distintos órdenes que nos permite el abordaje conceptual la mistura de la investigación que a ustedes les permita abordar ese trabajo de investigación bien quiero escucharlos a ustedes en este momento a cada uno de ustedes para luego entrar con la otra fase que les quiero mostrar ¿por qué? porque nosotros vamos a tener ahorita un proceso en el que yo les voy a enviar a cada uno de ustedes a su correo el plan de evaluación y el plan de evaluación es un plan abierto es flexible se trabaja con el currículo flexible entendemos que cada uno tiene sus ocupaciones por supuesto y yo no les voy a cerrar plataforma durante el desarrollo del curso de filosofía es decir van a tener hasta el final para ustedes ir progresivamente haciendo el abordaje de las actividades a desarrollar estas actividades van a tener un carácter de cientificidad por supuesto porque vamos a tomar en consideración lo que es la filosofía antigua o presocrática antigua la medieval y por supuesto la filosofía moderna y la la contemporánea ejerciendo un recorrido histórico como una línea de tiempo entre la filosofía pero al mismo tiempo vamos a hacer un análisis de las relaciones de poder de Foucault para que ustedes puedan ir entendiendo y complementando su proceso y entendiendo cómo la filosofía nos permite a nosotros abordar todos esos procesos para ser los más significativos por supuesto ahora bien quiero escuchar al azar vamos a ver aquí a Reinaldo con relación a la filosofía cuál es su interés real o cuál es su cuál es la importancia de la filosofía por ejemplo en estos momentos históricos porque la filosofía muchas veces la dejamos de lado si vemos las currículas en algunas universidades ni siquiera vemos filosofía dentro de los procesos formativos ¿ves? sino por el contrario la dejamos de un lado creyendo que la filosofía no es tan importante porque la visualizamos desde desde tiempos remotos no resulta que la filosofía es nuestra guía nuestra mano derecha es la episteme del conocimiento entendiendo la epistemología como el estudio de las teorías del conocimiento y la noxología como el estudio del conocimiento entonces ¿qué hacemos? ellos son dos paradigmas que están dentro de la filosofía entonces ¿cuál es la importancia de la filosofía dentro de los procesos académicos? a ver Reinaldo sí bueno doctora te escucha bien ¿no? sí sí perfecto ok perfecto bueno sí no solo en la parte investigativa sino que se refiere a nuestra carrera ¿no? he visto y con gran preocupación que en académico como usted ha indicado se ha dejado de utilizar señales digamos principios fundamentales tanto en el desarrollo de la investigación como de los conocimientos que tengan que ver con el estudio del derecho porque muchas veces llegamos a ver o a los estudiantes sobre ciertos temas sin decir desde el punto filosófico del por qué eso se da o del qué eso funciona de esa manera y tenemos trabajos hicimos como por ejemplo de de Foucault el que habla sobre todo eh que tiene el poder eh con el rollo del ser humano qué relación hay allí eh del 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 cómo se ha creado o cómo ha venido evolucionando en el caso que atañe a nosotros del del desarrollo del proceso penal cómo se ha desarrollado eh cómo ha venido evolucionando el desarrollo del sistema penitenciario de sus primeras aplicaciones entonces allí es donde nosotros importancia desde el punto de vista filosófico tanto para la carrera o para la mitigación porque entonces incitan al estudiar a ver desde un punto de vista más diciendo más allá del por qué eh muchas cosas que hoy día todavía utilizamos dentro de nuestra área en siendo aplicadas claro con ciertas modificaciones pero en esencia eh principios que desde sus inicios han venido se han venido aplicando y que todavía es necesario utilizar un derecho si no hay personas entonces por eso es la importancia de establecer ese contacto inicial que tiene el abogado con su cliente para ese ejercicio eh humano sensible y poder ustedes abordar ese proceso legal de una manera significativa porque en algunas oportunidades vemos que eh el abogado eh en un trabajo vamos a decirlo si del orden penal pues tiene muchas veces no solamente al cliente sino a la familia todo aquel conglomerado de personas a sus alrededores y como ustedes desde esas condiciones pueden manejar las relaciones de poder para que no tengan o no pierdan esa esa concepción sensible y humana con el trato de su con cliente ahora bien eh qué opina doctora Hilda con relación a la filosofía eh la importancia de la misma bueno doctora pues me parece un aporte sumamente interesante me pude que es muy importante lo que usted acaba de decir de la preparación que debe tener este 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 maestrante a la hora de ejercer el penal como dice propiamente dicho siendo esta sensibilidad ante no solamente ante la víctima ante el importado y en torno a la familia sino esta sensibilización de buscarle siempre el deber ser a un expediente siempre ver ambas partes siempre indagar y por eso es importante filosofar de una manera amplia para uno poder tener ese conocimiento previo ese conocimiento significativo a la hora de tomar esa determinación exacta cuando uno está ejerciendo propiamente dicho la parte penal viendo esa sensibilización de 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 la forma de comportamiento como puede como pudieron haber podido los hechos como se pudo haber consolidado esa víctima si de verdad pero no se hizo la comprobación a través de las pruebas y la indagación y entonces es muy importante esta especialización y de modo supremamente subjetivo la parte de la filosofía porque eso nos conlleva a una sensibilización mejor para una mejor comprensión en el ejercicio previo del derecho gracias gracias doctora Hilda si y es que la filosofía como base del conocimiento como lo decían los antiguos este desde tomando en consideración tales de Mileto ejemplo en ese abordaje conceptual y profundo que nos vinieron dando aporte hasta llegar a la filosofía de hoy ese recorrido para nosotros es muy significativo porque logramos comprender cómo el conocimiento ha ido evolucionando y más hoy en día que tenemos las posibilidades de la experimentación a nivel de recursos tecnológicos que tenemos las posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación nos permite a nosotros por ejemplo este encuentro este encuentro que se hace significativo en un momento en que la crisis de salud nos afecta a nivel mundial y Venezuela está logrando hacer significativos aportes ¿por qué? porque estamos utilizando estos recursos para que la universidad nos separe para que continuemos para que ustedes sigan recibiendo procesos formativos y ser interactivos poder estar como en una actividad presencial que lo es es síncrona y que nos permite irnos reconociendo irnos viendo irnos considerando las posibilidades de encontrarnos así sea en la virtualidad entonces bueno la filosofía es eso es filosofar es crear es imaginar es entender bien lo decía Einstein que el que no tiene una luz una idea difícilmente nosotros podamos crear nuevas concepciones y es así él decía que lo más importante para nosotros poder crear era tener ideas y la idea cuando parte de un concepto metodológico una idea es una tesis esa es la idea que nosotros vamos a aportar vamos a generar y vamos a brindar a la sociedad del conocimiento muy bien ahora me voy con Irelmi Irelmi buenos días ¿cómo estás? Irelmi puedes quitarle donde está el micrófono darle click para que exacto Irelmi ahora sí Irelmi buenos días ¿cómo está? bueno Irelmi aquí dentro de este proceso ¿cómo ves la filosofía en el abordaje de la investigación en el caso de derecho? yo creo que es una herramienta que nos da un enfoque amplio del entorno en el cual estemos inmersos ¿de acuerdo? en este caso pues en un proceso de investigación penal es importante que nosotros como profesionales del derecho tengamos todas estas herramientas para poder hacer un enlace y determinar de la manera más veraz posible hacia donde se va a conducir el proceso o cuáles son las tomas de decisiones que nosotros debemos realizar en el momento en que estamos nos desenvolviendo hubo algo que me llamó bastante la atención acerca de lo que ha conversado esta mañana y es que somos nosotros los que vamos a hacer ese anclaje para evitar que se desvirtúe la realidad en la cual estamos persiguiendo ¿por qué? porque cuando viene una interpretación externa entonces lo hacen desde un punto de vista solamente por ejemplo de la semántica o solamente desde un punto de vista subjetivo que no nos permite determinar con mucha precisión lo que estamos percibiendo perfecto bueno gracias Irene y es eso nosotros no estamos aislados pero por supuesto que todas esas influencias externas hay que evaluarlas evaluarlas para nosotros poder percibir con claridad con lógica y por supuesto siempre hay una subjetividad profunda porque la hay en la interpretación está precisamente es la opinión que se tiene o la opinión personal pero por supuesto que también tiene que ser objetiva porque si se maneja solamente de nuestro punto de vista ¿cómo nos puede ver un juez? ¿cómo nos puede ver un fiscal? entonces allí es donde hay que tomar en consideración también todo lo que tenemos en el momento histórico y por supuesto la parte sociocultural todos esos aspectos hay que evaluar muy bien a ver Sandro buenos días Sandro cuénteme este a nivel no no lo escucho Sandro fíjate fíjate en tu en tu ya fíjate en tu micrófono en los audífonos que tienes si tiene todo el volumen tus audífonos ¿sí? no no lo oigo bueno Sandro pues si quieres escribes en el chat lo que tú opinas con relación a la filosofía y cuál es su importancia dentro del derecho penal vamos a dar la especificación dentro del derecho penal y lo escribes en el sí claro grabenlo no hay problema por supuesto están haciendo la pregunta que si se puede grabar sí graben y además va a quedar grabado porque estamos en directo ustedes están en directo ahorita en este momento en YouTube en el canal YouTube que tiene el IESI todas las opiniones todo lo que estamos haciendo también otras personas en cualquier momento lo van a visualizar y si a alguien se le ocurrió abrir hoy está estamos en directo en vivo bien este aquí me preguntan a Sandro me dice que saludan los compañeros puede escribir y al final yo puedo hacer la lectura de lo que usted opina con relación a la bien nos vamos ahora con el doctor Alejandro Celis doctor Alejandro este que opina de la filosofía dentro del área jurídica bueno buenos días la filosofía es se encarga la filosofía en este caso del derecho se encarga los fundamentos filosóficos del derecho y los valores de orden normativo e institucional ¿verdad? de la conducta humana en sociedad sin perder en cuenta los valores éticos y los respectivos que conlleva a sí mismo o sea quiere decir que a través de la filosofía nosotros podemos traer varias corrientes del derecho que van a conformar una estructura ¿verdad? normativa como tal ¿verdad? una como se debe ceñir en este caso el derecho para mí en lo particular es sumamente importante el estudio de la filosofía en cada una de las carreras porque toda carrera ya sea el derecho o cualquier otra conlleva el estudio del fundamento filosófico ¿de dónde viene esa esa carrera ese estudio ese método a través del método científico? Muy bien doctor usted trae a colación dos aspectos fundamentales dentro de lo que es la sociografía ese entretejido social en el que vivimos que es ética y la ética fundamental en la vida tenemos la ética y la moral a veces nos preguntan que nos dicen unos que son un sinónimo que tienen un acercamiento y sí en sí la una no puede estar sin la otra pero la ética es universal la ética los fundamentos éticos son plausibles en cualquier parte del mundo mientras que los morales muchas veces son contextuales o culturales es decir ejemplo vamos a ir sobre un comportamiento social ajá por ejemplo para los árabes el tener una vida un matrimonio de 3, 4, 5 es normal y para ellos eso no es amoral pero si en este contexto del occidente eso llega a ocurrir por lo menos en un mismo momento eso ni es legal ni es moral ¿me comprenden? ¿se comprendieron la idea? ¿por qué? porque la moral es cultural o contextual mientras que la ética es universal bien hay una relación por ejemplo de 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 cani angel sobre lo que es la ética y la moral la discusión entre ética y moral y es fundamental así por lo mismo cuando yo les hablaba de Foucault es porque él también hace unos planteamientos éticos con relación a lo que es el comportamiento social o el comportamiento en sociedad entonces gracias doctor esos dos puntos esos dos elementos los vamos a ver en la otra actividad presencial para relacionarlos directamente con el derecho y es que como les decía no hay ninguna sociedad sin norma sin ley sin reglamento todas las sociedades tienen sus propias normas y su propio reglamento aunque existan derechos universales que nos unen a todos y por eso existen los organismos multilaterales caso ONU caso la UNESCO la Haya en fin ¿por qué? porque hay normativas internacionales como el derecho penal internacional como los derechos humanos internacionales como el derecho público internacional el derecho privado que nos permiten a nosotros reunir algunas normas que son semejantes y que se trabajan a través del derecho comparado y que bien cada uno puede hacerlo adaptativo de acuerdo a las circunstancias históricas en las que se vive o a la situación problemática que cada uno de ustedes plantea bien ahora vamos a ver cuál es la opinión de Rosángela Rosángela Orellana con relación a la filosofía en el derecho Rosángela si quiere le quitas el micrófono donde está el micrófono le das click para que pueda compartir su opinión bien entonces vamos a darle la oportunidad a Luis Luis Osuna ¿me escucha? sí sí, sí me aparece sí, sí se escucha Rosángela discúlpeme Luis ya te doy Rosángela se conectó ajá Rosángela dime fíjese doctora para mí la filosofía viene a través del razonamiento lógico y metódico ¿no? se trata también de la existencia de la verdad de los valores de la ética basados en la ciencia y el efecto de las cosas naturales como el del ser humano ¿no? sí este y la relación para mí que tiene con el derecho es que la filosofía estudia el derecho con respecto a la vida general mientras que la ciencia del derecho se enfoca al derecho con respecto a la vida jurídica ¿no? esa es mi opinión al respecto está muy bien es que como lo dice la filosofía estudia la ciencia en general ¿por qué? porque aborda todas las disciplinas y conocimiento y por supuesto que en el área del derecho como ciencia como tú lo dices pues casualmente el abordaje a esa disciplina como tal desde por supuesto desde las relaciones que en ella puedan converger otras ciencias porque por ejemplo la ciencia humana está dentro del derecho como les dije antes no puede haber derechos si no existen personas ¿por qué? porque nos debemos o valga la redundancia a unos derechos y a unos deberes que cumplir y si se infringe la norma es porque los deberes no están siendo cumplidos como tal entonces esa relación viene siendo como esa convergencia entre lo que es la filosofía y la ciencia del derecho ¿por qué? porque la filosofía aborda todas las disciplinas del conocimiento ahora sí gracias Ángela Rosángela por favor Luis su opinión con relación a esa a la filosofía y el derecho como tal ¿y la importancia del me copia? sí sí perfecto sí sí perfectamente ok sí pues escuchando a los compañeros y lo que usted instruye podemos concluir que la filosofía aporta conocimiento a la aplicación del derecho muchos abogados litigantes o aquellos que están resolviendo casos cuando se incorporan al Poder Judicial se introducen en los códigos se introducen en estas experiencias pero cuando se incluye la filosofía profundizan en el estudio y es justamente la importancia que tiene para nosotros pues esos aspectos filosóficos de esta manera pensante para llegar a esa filosofía del derecho a este conocimiento profundo del derecho y allí pues es la importancia que se incorpora por ejemplo yo soy ingeniero y nosotros somos prácticos también soy abogado y uno como ingeniero es más resuelve a la práctica en cambio que el abogado tiene que pensar profundizar y es allí donde esa filosofía pues nos lleva a esta capacidad de entendimiento más allá de las leyes escritas pero fíjate Luis algo bien interesante en esa parte técnica en el ejercicio propio de un ingeniero resulta que tiene teorías del conocimiento con las cuales viene siendo pues ese engranaje para usted poder comprender y llevar a la práctica en la ingeniería todos esos conocimientos pues no existe teoría sino existe filosofía entonces de una manera de cualquier manera la filosofía siempre va a estar intrínseca dentro de todo proceso formativo dentro de toda ciencia de hecho es integrar porque abarca todas las áreas del conocimiento humano sí señor porque es allí y por supuesto aplicado al derecho pues nos ayuda a entender y comprender más esa idea de darle a cada quien lo que merece y aplicar el ajuste en casos específicos y señor gracias Luis voy a leer lo que Sandro dice acerca que considera que la filosofía permite construir una estructura normativa acuerdo a los nuevos tiempos y realidades entiendo que la filosofía y el derecho como estructura normativa deben ir necesariamente acompañadas bien pues esto lo que está planteando Sandro pues es un poco a lo que veníamos hablando y conversando también que ninguna disciplina del conocimiento puede estar aislada a la filosofía eso es cierto allí desde el punto de vista ya sea subjetivo o objetivo porque las leyes también se crean sobre circunstancias vivenciales de un contexto histórico y sobre esa realidad sociocultural y por supuesto atiende también a las subjetividades y planteadas también este por por Levinas por Emanuel Levinas que desde el punto de vista de las subjetividades se crean también todas las condiciones necesarias a nivel legal y jurídico entonces bien gracias Sandro también por su opinión gracias Luis Natali Natali Ramírez ¿qué opinión tiene con relación a la filosofía del derecho? Natali Reinaldo me falta Reinaldo por aquí Reina ajá Natali Reinaldo ¿qué opinión tiene usted con relación a la filosofía en el área jurídica o en la ciencia del derecho? y bueno este doctora como le estaba explicando anterior de verdad que él ha hecho parte principalmente de esa filosofía esa práctica de ese hacer de ese ensayo y error que por tantos años la humanidad ha practicado desde tiempo bueno desde Roma hasta Rusia no este y como le informé anteriormente que son principios algunos de ellos todavía son aplicables porque si bien el derecho como toda ciencia debe ir perfeccionándose debe ir cambiando a los tiempos no dejar a un lado en cuanto a esos principios filósoficos por ejemplo aquellos como moral la ética que son digamos las bases son históricos y aparte que son bases de la sociedad porque en la en cómo se juzgue que que es bueno entonces es allí entonces donde el derecho va a la ciencia del derecho va a perfeccionarse a modificar lo que sería correcto y lo que no y lo que había entonces en base a todo esto bueno es una relación digamos de no acabar nunca y de ella de ella partimos a cada día ir ajustando entonces la ciencia como cualquier otra ciencia en sus diferentes disciplinas a los tiempos en los que se encuentren ¿no? Sí señor bueno gracias Reinaldo exactamente la filosofía desde la antigüedad tiene principios bases que realmente no pueden ser objetables en cuanto a lo que es lo epistémico porque a partir de allí pues se han creado se ha innovado se ha generado nuevas concepciones pero ellas están como base filosófica y como base epistemológica y por supuesto si atendemos lo que es el estudio del conocimiento en general como lo es la neopsiología pues nos permite a nosotros casualmente ir recopilando todo eso que viene desde la antigüedad para traer al futuro las concepciones los nuevos paradigmas porque como le decía el conocimiento no es estático el conocimiento es dialéctico está en movimiento y de acuerdo a las circunstancias históricas en que vivimos el mismo se va manejando y se va llevando y se van creando nuevas posibilidades del conocimiento la posibilidad del conocimiento está no es así como existe el determinismo también existe la posibilidad del conocimiento y por eso se basa en el principio de la verificación o verificabilidad como se le dice y en el principio de la comprobación ¿por qué? porque casualmente cuando se lleva a cabo el nuevo ejercicio de conocimiento pues este mismo nos va dando esta confirmabilidad el hecho en que sea aplicable y sea aceptado dentro de la sociedad como tal bien entonces voy a mostrarles un ejemplo la otra un ejemplo de lo que es la filosofía moderna sobre más o menos los trabajos que ustedes van a ir desarrollando dentro del proceso van a tener cuatro actividades de 25 puntos cada una que cuando se lleva la conversión pues va a ser hasta el 20 por supuesto y este esto es un ejemplo que les voy a mostrar de cómo nosotros vamos a desarrollar lo que son los mapas conceptuales lo que es un mapa mental lo que puede ser un una infografía para que tengan conocimiento igual yo les voy a dejar material en la plataforma para que ustedes tengan allí los ejemplos de cada uno de ellos y puedan abordar con mayor facilidad todos estos constructos ¿por qué? porque nosotros pues a nivel del derecho generalmente es bastante teórica nuestro ejercicio y es interpretativo netamente pues aquí vamos a trabajar con algunas gráficas que nos van a permitir a nosotros tener en consideración esos elementos bien aquí les voy a mostrar algo sobre no de filosofía ya está abriendo de filosofía moderna para que ustedes puedan ver aquí un ejemplo la filosofía moderna como ustedes pueden ver esto es un infograma ya va que lo vamos a hacer la conexión a compartir pantalla vamos a compartir la pantalla y van a ver este este mapa aquí a un ladito tiene que darle compartir aquí ajá sí y y y y y y y Tengo algo. Para que ustedes conozcan cómo se hace un mapa mental o conceptual o un infograma relacionado con lo que es la... Ya les voy a mostrar. Disculpen ustedes, este, mi inicio. Ajá. Muy bien. Perfecto. Ajá. Ahora sí, tenemos aquí, van a observar. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo sobre un mapa, un infograma sobre lo que es la filosofía moderna y cuáles son sus principales exponentes. Un trabajo así, más o menos, es el que yo le voy a enviar con relación a lo que es la filosofía antigua, la filosofía moderna, la medieval y la contemporánea. Son trabajos cortos, si se quiere, pero requieren de un proceso de investigación con el cual ustedes van a venir y van a ir armando esa secuencia lógica que tiene el desarrollo, la evolución histórica y la filosofía. Ustedes van a tener material en la plataforma, va a estar todo el material para que ustedes puedan desarrollarlo, aparte de los procesos de investigación que cada uno de ustedes va a ejercer para poder complementar el trabajo que van a desarrollar cada uno de ustedes. En esta situación, por supuesto, de pandemia, yo les puedo aceptar a aquellas personas que estén dentro del mismo contexto el trabajo en equipo de dos, pero para quienes no estén dentro del mismo contexto, pues se me dificulta realmente, a menos que ustedes tengan también actividades síncronas como esta y se puedan reunir a través de Zoom o de otra de los software para que ustedes puedan tener las posibilidades o de los otros medios tecnológicos para que tengan las posibilidades de encuentro. Eso también es aceptable. ¿Por qué? Porque precisamente nos permite unirnos a través de las tecnologías de la comunicación de información en equipos de desempeño y de alto desempeño. ¿Por qué no decirlo? Entonces aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, allí tienen cuáles fueron sus principales exponentes y cuál es el pensamiento clave que plantea cada uno de ellos. Y hacen una breve descripción de lo que es el racionalismo, el empirismo y el idealismo para ustedes poder tomar en consideración cuál es el pensamiento real que dentro de la filosofía moderna, en este caso, nos da aportes a la ciencia y por supuesto a las diferentes disciplinas del conocimiento. Entonces, quiero cerrar la actividad dándoles las gracias a cada uno de ustedes por los aportes, por la atención prestada y por el seguimiento que vamos a ir dándole a este proceso formativo. Creemos y trabajamos en el IECSI desde la filantropía como principio filosófico para que ustedes puedan sentirse cómodos y a gusto dentro de los procesos. Entendida la filantropía como amor a la humanidad, como amor al otro y atendiendo los principios de alteridad también planteados por Levina, que nos dice y reza que es el respeto al otro en sus diferentes dimensiones, en esa multiversidad de vida, en sus ideas, en sus propias concepciones. Y por supuesto, desde la andragogía, entendida esta como el compartir de aprendizajes entre una comunidad de aprendizaje en colectivo, es decir, adultos aprendiendo y desde el principio horizontal, incluido el docente, entendiéndonos también en la igualdad de condiciones que tenemos todos para el proceso de aprendizaje. Por supuesto, claro está que así como el conocimiento es dialéctico, no es estático, el docente, el facilitador aprende de manera significativa de los aportes que cada uno de ustedes dan. ¿Por qué? Porque si no es a nivel conceptual, es a nivel también de interpretación y reflexión que cada uno tiene, y eso le abre a uno las puertas a nuevas concepciones, a nuevas realidades, y al comprender también que la otredad tiene conceptos distintos y diferentes, o una reflexión diferente acerca de una temática o de una teoría, de un concepto. Y eso nos abre las puertas también a repensar, a aprender y reaprender y a desaprender continuamente, porque es el propósito del conocimiento, que nosotros podamos abordar cada estilo y poder compartirlo, y al mismo tiempo reaprender esas nuevas realidades y esas nuevas concepciones. Bueno, vamos a salir y vamos a abrir la pantalla para despedirme de cada uno de ustedes. Me gustaría ya escuchar la opinión de cierre de quien quiera hablar, por favor indicarlo para que me den su opinión final. Aquí Sandro pide disculpas por no poderse comunicar de manera normal, no se preocupe Sandro, que las tecnologías también tienen algunas debilidades, pero fíjense que nos da también la opción de poder comunicarnos y permitirnos reconocernos. Luis dice que enviará por correo, sí, todo lo van a tener en plataforma, las presentaciones, todo lo que nosotros vamos a compartir, va a estar también en plataforma, y si quieren también el correo, con muchísimo gusto yo les hago llegar a cada uno de ustedes al correo. ¿Quién quisiera cerrar la actividad dando su opinión? Y por supuesto que, no sé, ¿quién levanta la mano? Alejandro Celi, el doctor Alejandro, ¿quiere dar su opinión? Ajá, doctor, ¿abrá el micrófono, por favor? Bueno, la verdad que bien... No, 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 ábrele, ábrele. Doctor, ¿tiene el micrófono cerrado? Ahora sí, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, perfecto. De verdad que bueno, muy satisfactoria esta cátedra, de verdad, porque nos retoma a lo que es el aspecto filosófico de lo que es el derecho, ¿no? Y nos conyuga de dónde nace esta área, esta rama de lo que es esta carrera del derecho. Entonces, evidentemente, por lo general, nosotros vamos a la praxis, que es la parte práctica en los tribunales. Y dejamos atrás todos esos aspectos filosóficos que han existido, que han conllevado, ¿verdad? Al desarrollo del derecho en la sociedad y el aspecto normativo. Entonces, de verdad que para mí es sumamente importante esta cátedra, ya que fortalece, pues, más los conocimientos de cada uno de nosotros, como profesionales del derecho, al momento de ejercer nuestra profesión. Gracias, doctor Alejandro. Y bueno, y de verdad les felicito, porque esa concepción humana y esa concepción relacionada a lo que es la parte fundamentada del derecho, pues, le permite, desde el propio ejercicio allá en la Fiscalía, comprender cada realidad. Y bueno, felicitaciones, porque de eso requerimos, de la parte humana dentro de esos espacios. Y bien, escuchándolo, me doy cuenta que, este, contamos con esa presencia y contamos con esos procesos que, como bien usted lo dijo, la ética y la moral son fundamentales dentro de esas funciones. Bien, ¿alguien más quiere dar su opinión? ¿Luis? Sí, por aquí, profesora. Sí, Luis. Bueno, agradecido por su aporte. De verdad que uno cada día aprende un poco más. Hoy nos toca aprender también de la tecnología, porque, bueno, este, mi esposa está todo conectado por el teléfono. Está conectada en audio, ella tiene un problema de salud, sin embargo, con el celular lo conecta, le hice una llamada y se puede conectar también, pues. Ay, qué bien, qué bien. Entonces, también es un placer. Su esposa, ¿cómo se llama? Disculpe, que yo creo que es la que dice Galaxy 5, el teléfono de ella es un Galaxy 5. Ah, bueno, me la saluda, sí, porque fue difícil, ¿no? Sí. Ay, Rely, Rely. No, pero está conectada. Sí, 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 ya ella dio su opinión. Gracias, Luis. Bueno, y agradecido, profesora, de verdad que uno puede, pues, aquí ir cada día nutriéndose más con los aportes y, pues, la filosofía es parte de, o de verdad, es el inicio de todo lo que es el conocimiento, pues, del derecho. Bueno, gracias, Luis. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Ah, doctor Alejandro, ajá, dígame. Doctor Alejandro, que creo que levantó otra vez la mano, ¿no? Ajá. ¿Alguien más? Bueno, ya, por lo que veo, vamos a hacer el cierre. De mi parte, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por su presencia, por el interés que le han colocado y, por supuesto, que lo que decía Luis, lo que dijo el doctor Alejandro, vamos a seguir profundizando y formándonos. ¿Por qué? Porque es requerencia para seguir nosotros avanzando, porque, les voy a ser honestas, Venezuela tiene calidad de talento humano, de profesionales. Les puedo decir que está dentro de las mejores educaciones del mundo. Y estoy segura que con las capacidades, potencialidades, conocimientos de cada uno, de cada uno de nosotros, podemos hacer que nuestro país siga formándose y que nuestro país siga cumpliendo las líneas ministeriales de mantenernos en contacto con cada uno de nuestros estudiantes y nuestros participantes en las áreas formativas. De verdad que aplaudo la iniciativa de ustedes de seguir creando espacios formativos, porque eso les va a permitir tener herramientas y competencias en el ejercicio claro del derecho como litigantes y en el ejercicio claro de las funciones que cada uno de ustedes ejerce en la Administración de Justicia en Venezuela. Felicidades a cada uno de ustedes. De mi parte, el agradecimiento por habernos acompañado. Hasta pronto.